Amigos, el figurón va a ir al baño. Ahora, a ver cómo se va al baño. ¿Quieres ver? This is the chair for you. This is the frame of my chair. What I got to use to do this. ¿No? I got that leg, so... Levanto, sí. Mire, mire. Qué dificultades tiene para ir al baño. Mira, cómo tiene que estelar. So that, I'm kind of... I sit here like so. El siente así. I'm sitting on my chair for him. Mira, el siente así. Ingo, kerplunk, kerplunk. Ahí tengo un hueco, ahí. Ahí siente así, ma. Ese baño el buccionario. Así siente él. Bandy, me grab a luzón. Jajajaja. Ante la fuerza. Ahí está su cama de él. Ahí puede ver él donde... Donde se hace su cachivachi de ahí. Ahí está. Ahí él sale de baño. Routine así todo diariamente. Así. Tiene que disfrutar de ir al baño. Él no puede caminar. Lleva más de nueve años costrado. Sin pruebas, sin nada. Su salud está deteriorada. Tiene varias clases de enfermedad provocó. Fidel Castro. Aquí tiene una otra. Lo que se siente es así. Así es su vida, rutina. Todo el día. Ahí está la cosa. Esa parte de la historia de su celda. Ahí está la cosa. Que vea ese criminal de chavarra. Lo que hace daño. Mira esa taza de baño que tienen ahí. Está sucio. Todo el baño es así aquí. Daño el buccionario. Aquí tiene que acumular la agua. Porque agua no existe aquí. En el cielo de Sahara encontrar agua más así. Y aquí. Con cuidado de esto. Mira. Mira lo que es. Mira. Todo el baño es así. Ni un puente de su baño. Ahí está. Ahí. Ahí la vea ese hombre está ahí. Ese no hubo montado de show. Ni nada. Ahí tiene su lavar de vía. Ahí está. Que vea. Que el mundo sepa. Que estamos revelando. Cárcel secreto de Fidel Castro. Gracias a nuestra agencia de prensa. Cuba por dentro. Estamos revelando. Cárcel por dentro. A ver si Fidel Castro tiene un poco de coraje. Para dar un poco de reflexión. Sobre esa miseria que tiene dentro. Como tener un desecostrado. Condenado. Vivir de miseria. Ahí está. Una cosa. Trabajo rústico por todo el lado. Está calentando poco agua rústicamente. Que vea. Que vea. Una situación de ahí. Una situación terrible. ¿Vale a show the world of my artwork? With a needlework plate? Ese trabajo que hace con aguja. Maravilloso trabajo que hace él. Ahí está. Su trabajo. Ahí tiene buena arte. La mala suerte. La mala suerte. La dictadura. La dictadura. La cocaína importación agency. La que se encuentras. La mala suerte. La hoz 2020. Gracias.